¡Un saludo para los pregoneros! Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más desde su canal Pregonero Informa Servidor. Y en Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, seguimos en este domingo, 4 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vamos a enseñar la información porque es evidente que andan desesperados. Dime que estás desesperado sin decirme que realmente estás desesperado. Pues Aristegui, fíjense ustedes, lleva a su programa de experto para hablar del tema de la sobrerepresentación. Y en este caso, lleva a este profesor Facho, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, a hablar sobre este tema, en donde dice que si se obtiene el 20% de sobrerepresentación, sería acabar con la democracia que existe en México. Bueno, pues estaría bueno que hubiesen hablado de este tema hace más de 20 años, ¿verdad? Y cómo se ha venido aplicando. Pero ahorita es algo ilegal, algo que ellos llaman una gandalle de morena y que está siendo permitido por el INE. Ahora, si no les interesa lo que dice la Constitución al pie de la letra, ya no existe la ley, es la ley. Ahora es bajo interpretación, de una manera en la que no se daña a las minorías, dicen. No, bueno, qué patético se ve y qué patética termina siendo Carmen Aristegui, al tener a estos invitados al hablar de un tema muy importante que es la sobrerepresentación. Y digo importante para ellos, porque andan desesperados de cualquier forma. Para que esto no suceda, todo lo que está en contra es bien recibido y es un analista, un experto en el tema. Porque así lo menciona la misma Aristegui. No, bueno, cheques de esta chulada para que nos ríamos en este dominguito. Vean ustedes el experto de Carmen Aristegui. Me llamó la atención que hablábamos hace ratito de Venezuela y de cómo se han deteriorado las instituciones democráticas, los avances que se habían tenido. Y en México, si llegase a tomarse la interpretación que quieren el presidente y su partido, también sería... La interpretación que quieren el presidente y su partido. No, bueno. Un impacto fuerte, un retroceso en la evolución democrática del país. Porque desde 1977 ha habido una serie de reformas, desde la de Reyes Heroles, de tener un número de asientos en Congreso que pertenecen a las minorías, que servía para darle voz y representación a ese piso de grupos que no se escuchaba. Con también el presidente de la Madrid se incrementó ese número a 200. Con Salinas hubo otra reforma para que no pudieran excederse de la mayoría calificada a ningún partido y que por lo tanto la minoría no pudiera tener menos del 37%. Con el presidente Cedillo de nuevo se hace otro cambio. Con Calderón y llegamos a donde estamos ahora, donde la misma Constitución se pone dos límites a lo que está queriendo hacer el presidente. Y en ese sentido, la interpretación, cualquier caso en el que pasemos de 53% de la votación que tuvo la alianza de Morena, que sigamos haciendo historia, y llevarla al 75% que quiere el presidente, no hay cabida para esa lectura, para esa interpretación. Porque el mismo artículo 54 de la Constitución te pone tanto el techo de que ningún partido puede rebasar los 300 asientos en la Cámara de Diputados y también que ningún partido puede tener más del 8% de la votación que obtuvo. Entonces, tener ese escenario donde 375 asientos son de Morena y sus aliados y el resto de la oposición no solamente implicaría que Morena le da un peso más grande o el gobierno le da un peso más grande a los votos de Morena. Es decir, si pasas del 53 al 75 más o menos, quiere decir que tu voto vale un voto y medio y los de la oposición entonces valdrían medio voto porque pasas del 47 a 25 que le quieren dejar. Entonces, esa es una situación en la que no nada más se dejarían desprotegidas a las minorías, se le quitaría voz a la oposición, sino que el mismo gobierno estaría excediendo la Constitución. Y no es una cuestión de interpretación común. Lo han dicho el presidente y la secretaria de Gobernación, que me parece grave que lo hayan mencionado así públicamente, que la oposición viola la Constitución cuando, como decías tú, criticar, opinar, pues no es violar la Constitución. En un gobierno democrático deberíamos estar abiertos a que haya disidencia, a que haya críticas, a que haya cuestionamientos. Quien violaría la Constitución de llevarse a cabo esto serían el INE y el propio gobierno, porque se dice claramente en esas facciones del artículo 54 que eso no es posible y no podría rebasar los 300 y si queda este escenario tendrían 375 más o menos. Ni más ni menos, explícanos, te pido, Antonio. Sí. ¿Qué criterios son los que están en juego? Es decir, puede pasar A o puede pasar B, según lo que decida la mayoría de los 11 consejeros que tienen derecho a voto en el Consejo General del INE. Como decías tú, lo más probable es que este asunto llegue al tribunal. Pero lo que llegue al tribunal tienen que resolver ellos. Exacto, exacto. Pero preocupa que ya la misma presidenta del INE, Guadalupe Tadei, sea pronunciado, o sea, diciendo que se debe interpretar la Constitución de tal manera, y no leerse, sino interpretarse, de tal manera que cada partido se cuente diferente, que no sea como por coalición, sino por partido, ese techo que te mencionaba antes, y la interpretación del 8%. Y ahí hay consejeros que están, hay divisiones, por supuesto, pero el hecho de que la presidenta y su grupo tengan también, o sea, la presidenta del INE tenga esa incidencia, ese posicionamiento, pues es probable que esto se lleve al tribunal. Y el problema allí de leerlo de esa manera, para que lo tengamos claro, y voy a tratar de digerirlo para que sea más fácil de explicar, es que la misma Constitución te dice que para que un partido pueda ser sujeto a esos curules de los plurinominales, tendría que haber registrado candidaturas en al menos 200 distritos, y ningún partido, o sea, solo Movimiento Ciudadano lo habría hecho, porque los demás, tanto Morena y sus aliados, como la oposición, lo hicieron en coalición. Entonces, evidentemente, se está tomando como fuerza unitaria cualquiera de estas coaliciones, y por ende, tendría que también estar sujetas a los mismos límites, porque así se registraron. Si no, ninguna tendría derecho, tampoco la oposición, si se interpretara así, de tener estos asientos de representación proporcional. Entonces, estamos ante ese escenario en el que, dependiendo de cómo resuelva el INE, es cómo también va a llegar y con qué empuje va a llegar al tribunal. Y la votación, hasta el momento, lo que pareciera es que sí hay división, pero preocupa cualquier desenlace en el que pudiera interpretarse este escenario, porque, de nuevo, sería decir que está arriba el gobierno de la propia constitución, de nuestra Carta Magna, del máximo instrumento, y eso evidentemente implicaría un retraso, un retroceso en la evolución democrática del país. Que, no tanto nos tardamos en construir y volvernos a una democracia incipiente, sería volver a una época en la que la constitución está por debajo de las intenciones, de las interpretaciones que se le da al gobierno, y sería también una forma de no permitir que las minorías tengan estos mecanismos para tener una, digamos, su voz presente y latente en estas decisiones, y regresar a un escenario donde, pues, una fuerza política tiene control absoluto de las decisiones que se toman. Bueno, hemos visto ahí, en el análisis de los expertos, como tú, que nos están diciendo haber cuidado con lo que está por suceder, que sé que al final de la historia, para decirlo en una frase, con el 54% de la votación se tendría el 70 y pico del Congreso, de la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, esa interpretación, pues, ¿cómo pasas, no?, de lo que tú decías, del 53, 54 al 75? Eso quería decir, de nuevo, que quien votó por la coalición, y sigamos haciendo historia, su voto vale más, al final de cuentas, de cómo va a quedar conformado el Congreso, que el voto de la oposición que valdría medio, porque si tenía el 47 en los resultados finales, ¿cómo es que vas a acabar solamente con el 25, más o menos, de la representación allí? Entonces, eso no es un ejercicio democrático, de fin de cuentas, porque lo que hicieron en ese caso sería transferirse triunfos entre los mismos partidos de la coalición para poder, digamos, brincar esos límites que te pone la propia Constitución. Ni más ni menos. Bueno, pues, estamos frente a esto. Decía José Waldemeyer, el expresidente del INE, que, bueno, desde luego la sobrerepresentación existe, la sobrerepresentación es legal, siempre y cuando no se pase del 8%. Y en este caso, si la fórmula o si el criterio utilizado prospera por parte del gobierno y el INE decide, pues, estar en esa sintonía, estaríamos hablando no del 8%, que será lo permitido, sino del 20% de sobrerepresentación. Exactamente. Y el tema aquí que hay que tomar en cuenta es que no es que se le aplique un 8% por cada partido y demás, sino que lo que dice la Constitución es que no puedes tener más del 8% de la votación que obtuviste en las, digamos, en las elecciones. Y como decíamos ya, si este era el 54%, o sea, ningún partido político podría contar con un número de diputados, por ambos principios, de acuerdo, o sea, con lo que dice la Constitución que representa un porcentaje del total de la Cámara que excedan 8 puntos al porcentaje que obtuvo en la votación nacional emitida. Entonces, sí podría ser, como dices tú, que existe, existe la sobrerepresentación y claro, si la mayoría votó por esta coalición, sí se vería reflejada en el Congreso, pero estos techos se pusieron precisamente para que no hubiera abusos, para que tuvieran voces las minorías, para que fuera más equitativa la toma de decisiones y que, por ejemplo, ningún nombramiento, ningún cambio radical a la Constitución pudiera hacerse sin juntar a fuerzas, o sea, que no fuera una sola fuerza política la que tomara todas las decisiones. Y esos cambios tomaron décadas, estamos hablando, por eso me gusta iniciar el recuento con 1977, porque son casi 50 años, Carmen, de esta evolución, que nos tomó mucho tiempo y que hay veces que yo siento que mucha gente ya se, ¿no?, o sea, nos olvidó o no tenemos presente todo lo que tardamos en llegar a estas instancias y no respetarlas, no decir, ah, bueno, yo lo interpreto, o sea, yo interpreto la Constitución, no la leo, pues es al final también como que una línea muy tenue entre dar una interpretación y violarla. Y entonces decir que este 8% que mencionabas al final se convierte en un 20%, porque lo que hicieron fue transferirse triunfos entre los partidos, porque si lo hubieran querido hacer así, los hubieran registrado individualmente, en los distritos, y entonces sí, cada uno sería acreedor eventualmente a ese 8% adicional, pero no se registraron así. No se registró así, no totalmente. Entonces tendría una sola fuerza política que se registró con esos distritos, con eso, y que sería acreedor a esos porcentajes y a esos techos también de no pasarse de los 300 asientos en la Cámara de Diputados, y por ende un escenario en el que acabaran con 375 sería excederse de los dos techos, digamos, y si se diera la interpretación entonces por, digamos, que fuera por partido y no por coalición, entonces no tendrían acceso a esto porque no se registraron como partido en al menos 200 distritos, por ejemplo. Esa es una clara contradicción que saldría si se interpretara la Constitución de esa manera. Entonces al final tenemos varias formas de leer esto en las que es muy clara la Constitución y darle esa interpretación sería, para mi gusto, acabar con la democracia que también le permitió a este propio partido, a Morena y sus alianzas, ganar y tenerla, digamos, estar en el escenario en el que están ahora. O sea, después de tantas décadas de dominio de un partido, se permitió la alternancia, ganaron el PAN, regresó el PRI, se quitó el PRI, ganó Morena, y ahora tenemos este escenario donde tienen toda esta presencia y extensión a lo largo del territorio gracias a que estaban esas instituciones democráticas, gracias a que estaban esos techos, a quienes en algún momento tuvieron el poder, y tumbarlos sería atacar precisamente las instituciones que te permitieron ahora estar ahí. Ni más ni menos, Antonio Michel, gracias por estar aquí, seguiremos hablando. Pues así el llanto de este experto académico facho que llevó a Aristegui para hablar sobre el tema de la sobrerepresentación, yo solamente entendí que hay puro lloriqueo, que el INE no debe dejarse guiar nada más por lo que dice la Constitución, sino interpretarla, y que ve miedo porque como lo tome el INE es como pasará al tribunal, y ahí ya está el temor, no, bueno. Lo que estamos viviendo simplemente es para disfrutar. ¡Qué vergüenza! Y tenemos claro que tanto en el INE como en el tribunal se tiene que hacer lo que dicta la Constitución. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día, servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.